¡Feel the power of music! ¡Ojito al dato! La nueva skin de Zombie BB por 80 gemas, tal y como indicamos En la Brawl, tal y como indicamos en los Sneak Peaks, chicos Su valor económico es de 80 gemas Recordad, chicos, que tenemos varios sorteos lanzados Con skins de BB Skins también, chicos, de, 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 de todos Es que skins de todos, es que los sorteamos todo Así que, chicos, enchar este vídeo a super, mega, likes Y vamos a darle caña En este mismo momento estaré en Twitch, chicos Jugando con vosotros y sorteando dos skins más en directo Así que, ¿a qué esperáis? Vamos a darle caña Chicos, recordad siempre, código Sacram en la tienda de Brawl Stars Importante, compramos la nueva skin de Zombie BB ¡Ojito al dato! ¡Viene carga y está guapísima esta skin, chicos! Sinceramente, me parece bastante económico estas 80 gemas Pero bueno, oye, 80 gemas No le vamos a decir que no a Supercell ¿Vale? Vamos a comprarnos, evidentemente También, vamos a coger también la caja gratuita Que toca por protocolo, evidentemente Y vamos a comprarnos también los multiplicadores Que es muy buena oferta 2.800 duplicadores, ¿vale? Y aparte, pues, nos vamos a comprar El aspecto de Buldorado Que tenemos un vídeo que lo vamos a subir Mañana o pasado mañana Ya veré cuando lo saco Jugando con las skins y con el nuevo gadget ¡Ojito al dato! ¡Atentos, atentos, atentos! Bueno, chicos, vamos al lío Vamos a ponernos aquí a nuestra nueva skin Zombie BB Que la tenemos por aquí ¿Dónde estás, BB? ¿Dónde estás? BB, BB Vaya, tenemos aquí, tenemos todas las skins, chicos Eh, tenemos muy pocos emotes de este brawler Tenemos muy pocos emotes Y, chicos, vamos a jugarla, como no Como no, en el mapa de 2000 lagos Que no es nada mal mapa Para BB ¿Vale? Y vamos a jugarla porque está guapísima, chicos Así que recordad dejaros un pedazo de super mega like Y activar de campana Mirad, chicos, cuando golpeas Eh, es que, es que está, está guapísimo Está guapísimo Ojito que me mata ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo bueno que yo soy Y lo poquito que yo me quejo Mira, mira, no sabes ni disparar Ahí el automático, qué malo es Vale, vamos allá, vamos allá Vamos a por el compañero Battle Collection Venga, vamos a intentar coger cajitas Hay cajitas al centro Hay que ir con cuidado Hay que ir con mucho cuidado Con mucha precaución Porque normalmente suelen aquí haber, eh, a ver gente Eres mío, eres mío, eres mío Eres mío, vale Cogemos, eh, vamos para arriba Vamos para arriba No, 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 para abajo No vamos, para abajo No vamos, que para abajo se lía Vale, por aquí creo que había uno Aquí hay uno Ah, pues mira, no, está ahí Está ahí, está ahí Nos piramos Nos piramos Nos piramos Vale, con tranquilidad Con buenos alimentos ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te quiero mucho Yo te quiero ¿Por qué te enfadas conmigo? Con lo bueno que yo soy Ojito 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 Uh, uh Vale, chicos Supervivencia Aquí con cabecita Con cabecita Uh, eso no se lo esperaba Eso Literalmente No Se esperaba El surge Uy Ojito Ojito Oye, no, 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 no Pórtate bien conmigo Oye, oye Bukakes no Bukakes no, eh Por favor O sea Bukakes os los Eh, no No Por favor, eh Silvople 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 Vamos a llevarnos bien Vamos a ser amiguitos Vamos a ser amiguitos 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 Madre mía Me siento como Matrix, tío Me parezco a Neon De Matrix, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ojo 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 Madre mía Estoy superchitado con este pedazo de skin Vale Con tranquilidad Con tranquilidad Madre mía Estoy muy mal, eh Estoy muy mal Estoy en las cuerdas Estoy en las cuerdas Los sacram Los sacram Los sacram Tú puedes No No Que el escudo no lo rompe No No Mira, prefiero morir en el veneno Es que Oye, el esporto ha jugado bien, eh No nos vamos a engañar Hemos esquivado todo lo que estaba por esquivar Y lo que se ha podido esquivar O sea Ah, vale Vale, chicos Ocho copitas que nos llevamos con la skin De Bibi Zombie Que, chicos Es que está O sea Habéis visto Ese pedazo De bate ¿Alguien ha visto ese bate? Que está guapísimo ¿Alguien lo ha visto? Pues déjate un pedazo de super mega like Hombre, ya Vamos al lío Vamos al lío, chicos Siguiente partida Siguiente partida Ya cerramos Cerramos la prueba Vale, vamos Vale Eh El amigo Surge Ojo Ojo Me piro Me piro No me peleo contigo Amigo Ahí vení Este que también me quería robar la caja O sea ¿Tú qué pasa? Que ibas ya aquí en plan Robando cajas O sea ¿Tú de qué vas, tío? O sea Tío Vete para allá Y cómprate un amigo Tío Déjame tranquilo Es verdad, ¿eh? Ojo He fallado, tío He fallado He fallado Ese chicle Que, chicos Por cierto El chicle está guapísimo No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Yo no sé, tío Yo no sé ese Surge Yo que sé Comprar un amigo Y que se fuera Y a tomar Viento fresco Madre mía, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, chicos Recordad que si queréis Este pedazo de skin Tenemos sorteos Lanzados Vamos En Twitter En Instagram En Twitch En YouTube Y que ahora mismo Estaremos, chicos En Twitch Jugando con vosotros Este, ¿qué pasa? Que Que no te daban de comer O ¿Cómo está el tema? Hay gente muy rara En Brawl Stars, chicos La verdad Últimamente Yo veo a gente muy irónica Irónicamente jugando O sea Es que mira Ahora el tío viene a por mí Mira, ¿ves? Yo cojo la de esto Y me piro Y ya está Y que te la pique Un pollo Básicamente Así Pero literal Vale Ahora aquí dentro Hay un tío Hay un bull Que se piensa Que yo no lo he visto Y dirá Ahora el tío Se va a meter Y va a hacer como que no Y no sé cuántos Mira, ¿ves cómo está ahí? Mira, ¿ves cómo está ahí? Ahora estoy rodeado Entre tres tíos Y... Y eso Y... Y pinta a ese Pues ahora Nos vamos a ir por aquí Ojo Que encima es que está Con la ficha de poder Pero... Pero... Vamos a ver Pero qué es esto Vale Vale, con tranquilidad Es que míralo O sea... ¿Por qué me matas? Que yo soy bueno Que yo soy bueno Madre mía Madre mía ¿Cómo estoy? Ojo Ojo Voy a morir Voy a morir Voy a morir He muerto He muerto Y hasta ahí encima Está feliz Es que encima Se siente poderoso ¿Sabes? Seis fichas contra una Vale, pues chicos Hasta aquí la prueba De la skin de Zombie Espero que os haya gustado Al final Nos llevamos Dos partidas ganadas Y una partida perdida Pero ha sido por una F Muy rara Así que chicos Recordad Suscríbete al canal Activa campanita Déjate un pedazo De super mega like Todas mis redes sociales En la descripción Del vídeo Chicos Tenemos sorteos abiertos En Twitter En Instagram En Youtube Dale calla chicos Así que sin nada más Nos vemos Hasta el próximo vídeo Torneo Sorteo Snippeek En el canal de Dito Lord Sacram Chao, chao Hasta luego Sacramillos Oh Mama